El día sábado 14 de enero se realizó el operativo Tuerca 1. Esta es una serie de operativos que vamos a realizar en relación específicamente al robo de vehículos. Ahí en el sector del Divino Niño se logró ubicar ya un lugar donde se recetaban los vehículos, en cierto modo se camuflaban temporalmente hasta poderlos llevar a otros sectores y comercializarlos. Aquí en esta actividad se logró la detención de tres ciudadanos y la articulación de las operaciones básicas de inteligencia para la detención en una forma articulada con la fiscalía y la función judicial a las cuales ya se encuentra el proceso establecido. Y de esta manera queda fuera de sistema una banda delictual que actuaba en esta modalidad.